Durante los últimos 15 años he realizado una profunda investigación para encontrar las respuestas a la pregunta ¿Qué marca la diferencia en la vida de las personas? Encontré algunos secretos y reuní toda esa información en los principios que ahora te presento. Soy Lain, autor de la saga de la voz de tu alma y tengo un mensaje para ti. Puede que hayas pasado algunas injusticias, fracasos y desilusiones en el camino, no importa nada de eso, el universo las restaurará y las multiplicará en bendiciones. Por muchos nos de tu pasado, hay un gran sí en tu futuro. Y hay una razón por la que el universo cerró ciertas puertas de bronce, es porque hay nuevas puertas de oro esperando para ti. No estamos destinados, estamos programados. Pero si cambias tu programación, cambias completamente tu destino. Así que por favor, quédate conmigo durante los siguientes minutos y el resto de almas imparables de todo el mundo y vamos a llevar tu vida a un siguiente nivel. ¿Recuerdas uno de esos momentos en que todo cambió para siempre? Viene otro de camino. Hola almas imparables, ¿qué tal, cómo estáis? Espero que estéis pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios de la saga de la voz de tu alma, la saga que está transformando la vida de millones de personas como tú en todo el mundo. Porque como siempre explico, yo no me he inventado nada, solamente hice una profunda investigación para poder aprender los principios que nos han estado enseñando los grandes maestros espirituales a lo largo de toda la historia y que llegó un punto en que la metafísica o la ciencia que estudia la otra parte, la parte no visible de la realidad que es la causante, por otro lado, de la parte visible, se encontró con la ciencia y concretamente con la rama de la física cuántica. Y unidos los principios metafísicos que enseñaban los grandes maestros espirituales como Jesús de Nazaret, para mí el más grande, o Buda, Confucio, Mahoma, hubo muchísimos grandes avatares a lo largo de la historia que vinieron a enseñarnos estos principios. Y lo más importante ahora no es conocer los principios, sino comprenderlos. Pero más más importante todavía que conocerlos y comprenderlos es aplicarlos para que puedan cambiar tu vida realmente. Pero para poder aplicarlos y para poder comprenderlos, primero tienes que saber y tienes que reconocer y recordar que es volver a pasar por el corazón la verdad que nos hace libres, como decía Jesús de Nazaret, que es que estos principios son reales y que no fallan los principios, sino que fallan las personas a la hora de aplicarlos. Los principios son exactos, no fallan jamás. No me lo creas, compruébalo. Y si no estás obteniendo lo que quieres, es porque estás fallando en los principios. Y el error más grande que cometen las personas es que ven un vídeo que les hablan de los principios, yo hoy te voy a dar un poquito más de claridad, pero no voy a transformar tu vida con un vídeo, ni porque tú cojas unas ideas y ya creas que lo sepas. Uno no puede ser médico leyendo un libro, tiene que estudiar durante al menos 6 o 7 años, y después tiene que hacer un examen y luego por lo menos aquí en España es así. Y luego quizás tiene que estudiar durante las prácticas otros 3, 4 años y en 10 años a lo mejor ya puede llamarse médico. Así sucede con todas las profesiones. Del mismo modo, tú no puedes masterizar, tú no puedes dominar unos principios que llevan con nosotros mucho antes de lo que nosotros somos capaces de vislumbrar y los puedes dominar viendo un vídeo. Escribí toda una saga entera con 11 libros, más de 4.000 páginas, que ya es un resumen de lo mejor y de lo más importante y de lo que funciona, de todo lo que se ha escrito con respecto a la metafísica, la espiritualidad y a la física cuántica en cuanto a los principios que cambian vidas, en cuanto a los principios que demuestran que los pensamientos son cosas y que lo que piensas se manifiesta. Todo lo que han hablado muchos otros mentores y en muchos otros libros. Hice esa labor de investigación, hice esa búsqueda y sobre todo lo apliqué en mí. ¿Para qué? Para que lo que te fuera enseñado a ti funcionara de verdad. Pero nada va a salvarte si tú no coges, los estudias y los aplicas. Así que por favor, esto es un complemento para el estudio de la saga La Voz de Tu Alma, pero no te quedes viendo vídeos. Adéntrate en el estudio de la saga y lleva tu vida a un siguiente nivel. Lo que voy a contarte hoy te va a clarificar muchísimo y te va a ayudar mucho a entender estos principios. Hoy te voy a hablar de que los pensamientos son cosas, lo que piensas se manifiesta y el por qué y el cómo. ¿Cuáles son los principios que entran en esta afirmación? Para que puedas entenderla mucho mejor y que puedas sobre todo aplicarla en esta vida. Porque no estoy aquí para entreteneros, estoy aquí para transformaros. Ya hay muchos youtubers por ahí que lo que van a hacer es grabar vídeos intentando captar tu atención para que les dé reproducciones y eso es lo único que les interesa. Pero yo lo que quiero es realmente que te transformes. A mí lo que me interesan son tus resultados. ¿Por qué si no habrá ninguna diferencia entre poner tu programa favorito en la televisión y irte a dormir a altas horas de la madrugada viendo qué hacen otras personas en un concurso o lo que sea? No. No es ese mi objetivo con lo que estoy haciendo. No es ese mi propósito de vida. Mi propósito de vida es ayudarte en tu cambio, en tu transformación personal para que puedas mejorar en todos los aspectos de tu vida. El camino espiritual, el camino de la iluminación que llaman en algunas culturas, el camino del Cristo interior que llaman en el cristianismo. Da igual cómo le llames, pero ese camino de una conciencia superior se llega y atravesando y a través de la parte material. Así que la parte material es la que va a ayudarte a llegar a esos principios espirituales. Y cuando unas los principios de la mente con los principios del alma, la unión del alma y mente es la que hace que tú puedas crear milagros y que puedas mover montañas. Por eso Jesús les decía a sus discípulos, cuando los dos se unan, le diréis a ese monte que se mueva y se moverá. Lo que significa que podrás dominar la materia a través de dominar tu mente. Y la mente no es solamente la mente tal cual la conocemos, sino que yo distingo entre dos mentes en la sala de tu alma, que es la mente subconsciente y la mente supraconsciente, o dicho de otra manera, la unión de la mente subconsciente, la mente, y la mente supraconsciente, el alma. Y cuando las dos las puedes unir, entonces puedes cambiar tu vida y puedes transformar tu vida para siempre. Antes de contarte el por qué los pensamientos son cosas y lo que piensas se manifiesta, recuerda que no estás destinado, estás programado y si cambias tu programación puedes cambiar completamente tu destino. Así que toma ahora el libro de la saga de tu alma que estés leyendo, el que sea que estés leyendo ahora, y vámonos a una página donde estén las declaraciones. Por ejemplo, me voy a ir a la página 199. Vete a una página como esta y quiero que te pongas la mano en el corazón, que es el órgano de atracción, y quiero que repitas conmigo con alta intensidad emocional. Estoy haciendo todo esto una y otra vez contigo porque tenemos que cambiar tu paradigma. Las tres P's de un alma imparable es propósito, paradigma y plan. Por mucho que planifiques, por mucho que sepas lo que quieres, si no cambias el paradigma no puedes hacer nada, porque hay una parte de tu mente, la más grande por cierto, está en contra de aquello que quieres lograr. Así que el paradigma está en el medio, propósito, paradigma y plan, porque es el núcleo, es la base de lo que tienes que cambiar para poder alcanzar tu propósito y poder planificar el camino hacia ese propósito. Ahora, ponte la mano en el corazón y vamos a trabajar en tu paradigma. Ya te han estado declarando en derrota durante demasiado tiempo en tu vida. Ha llegado el momento de declararte en victoria, en fe y en esperanza. Así que ponte la mano en el corazón y repite conmigo con alta intensidad emocional. Yo soy líder, no seguidor, escucho la voz de mi alma. Por muchos no de mi pasado, hay un gran sí en mi futuro. No vengas a hablarme de derrota de fracaso. Yo hablo de victoria, fe y esperanza. No importa de dónde vengo, importa dónde voy. Y en mi vida se abren puertas de bendición porque y solo porque yo soy un alma imparable. Muy buen trabajo, chicos, ahí con las declaraciones. Y digo porque y solo porque, porque para que se puedan abrir puertas de bendición en tu vida, debes convertirte en un alma imparable. Un alma imparable es una persona que conoce los principios con una mentalidad mucho más abierta, mucho más expandida, que es capaz de seleccionar exactamente su propósito de vida, lo que ha venido a hacer en esta vida, cómo eso puede ayudar a los demás, integrar en todo esto las tres áreas maestras, salud, dinero y amor y volverte imparable en el proceso. Imparable viene de la mente, alma viene del supraconsciente. O dicho de otra manera, alma viene del supraconsciente, imparable viene del subconsciente. Cuando tú eres capaz de seleccionar lo que quieres desde el alma, no desde el supraconsciente, sino desde el supraconsciente, no desde el subconsciente. Cuando tú seleccionas eso y luego aprendes a dominar tu mente subconsciente, lo que llamamos la mente en la saga la voz de tu alma, entonces te vuelves imparable. Un alma imparable es una persona que consigue todo lo que se propone y además lo hace en armonía con el universo y en armonía con su espíritu, con los deseos más profundos de su corazón y de su alma y entonces está equilibrado y puede conseguir lo que quiera y nunca va a entrar en conflicto con los anhelos del conjunto de la humanidad porque entiendes, por eso es alma imparable, desde el alma entiendes que todos somos uno. Estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para transformarte, no para entretenerte, sino para transformarte, no escribe la voz de tu alma para entretenerte, para eso vete a ver televisión, vete a ver YouTube, estoy aquí para transformarte y quiero tus resultados y quiero que me los cuentes. Ahora, voy a hablarte de los pensamientos son cosas, lo que piensas se manifiesta y por qué esto es así. Si tú estás utilizando los principios que te estoy enseñando una y otra vez, tú ya tendrás una lista de las cosas que quieres lograr, pero sobre todo tendrás una divina obsesión, lo que llamo un claro objetivo principal y estarás visualizándote a ti mismo y fantaseando acerca de ello todas las noches de tu vida, especialmente en los momentos antes de irte a dormir, que es cuando empiezas a bajar las frecuencias cerebrales y empiezas a entrar en estados alfa. Esos estados alfa permiten armonizar tu cerebro con la sabiduría del corazón y cuando el cerebro y el corazón están unidos y están armonizados, empiezas a subgestionar mucho mejor tu subconsciente y puedes decirte lo que quieres ser, puedes decirte lo que quieres tener y tu cerebro y tu corazón van a trabajar unidos para poder alcanzar eso en el plano exterior. No solamente porque lo atraerás, sino porque tú también te dirigirás hacia ello conscientemente. Porque hay un mecanismo en tu interior que explico en la sala de tu alma y otro día, si queréis, le dedico un vídeo entero a esto para que podáis entender cuando estudiéis los principios, especialmente en el primer libro, que es cuando más lo nombro llena el de abriendo puertas de bendición, el sistema de activación reticular. Eso es lo que va a determinar lo que en tu mente entre o lo que no entre, a pesar de que esté todo delante. Pero no todo lo que está delante vas a ser capaz de percibirlo a través de los sentidos, solo serás capaz de percibir a través de los sentidos aquello para lo que ya estés programado. Entonces es fundamental que entendáis que tú no estás destinado, que estás programado, pero que esos pensamientos programados en tu subconsciente se convierten en cosas. Es lo que tú piensas repetidamente, eso se vuelve tu realidad. Y voy a contaros el por qué esto es exactamente así. Para eso tengo en mi pizarrita para que lo entendáis muchísimo mejor todo. Fijaos en esto. Cuando tú, la realidad, como siempre os explico en la saga La voz de tu alma, se comporta como un espejo dual. Y a un lado del espejo está el mundo metafísico y a un lado del espejo está el mundo material. En el lado metafísico del espejo lo que hay es energía libre. Con nuestra atención, lo que estamos haciendo es seleccionar una parte de esta energía libre y esto es lo que nosotros fijamos aquí. Y cuando nosotros lo fijamos aquí, automáticamente se refleja aquí. ¿En forma de qué? En forma de salud, en forma de dinero y en forma de amor. ¿Verdad? Entonces, estas posibilidades infinitas es lo que llamamos la mente supraconsciente. Estas posibilidades fijadas es lo que llamamos la mente subconsciente. Estas posibilidades materializadas es lo que llamamos la mente consciente. Es decir, lo que tú ya eres consciente. Pero lo que tú eres consciente y estás viendo materializado se ha formado antes en tu interior. Por eso, los pensamientos son cosas, lo que piensas se manifiesta. No todas las posibilidades que tienes en tu realidad, sino solamente aquellas que están fijadas en tu mente subconsciente. Déjame un comentario aquí abajo para ver si me estoy explicando bien y estás comprendiendo esto que estoy contando. Ahora, cuando una persona tiene un problema, lo único que sucede es que dentro de las posibilidades infinitas que hay en el universo, has seleccionado esas posibilidades que le están dando un problema. Porque el universo no juzga, tu mente no juzga, solamente obedece. Lo que tienes aquí es lo que se manifiesta de aquí. Cuando una persona tiene un problema en el exterior, está tratando de cambiar las cosas de aquí sin darse cuenta que esto solo es un reflejo del interior. Así que lo que tenemos que hacer es cambiar el interior para poder cambiar el exterior. Entonces, imagínate que en el plano metafísico cuántico está toda la energía libre, por aquí liberada, en el éter. No la estás viendo, pero está por ahí. Y esa materia libre se convierte en materia concentrada. Y cuando esa materia concentrada se ha juntado en tu mente, automáticamente se refleja en la mente universal y ésta la reproduce en el plano físico. ¿Qué acabo de dibujar ahora? Las tres dimensiones que os explico en la realidad. Consciente, tercera, cuarta dimensión, subconsciente, quinta dimensión, supraconsciente. La energía libre se convierte en energía concentrada mediante la atención de nuestro poder creador. La atención de nuestro poder creador es lo que se conoce como el efecto observador, que lo que determina es que cuando una persona le está prestando atención, energía y enfoque durante el suficiente tiempo y con la suficiente intensidad a un punto, esa energía libre se concentra en ese punto y entonces se manifiesta. ¿Cómo se dice esto de otra manera? Pues como decía el conde de Saint Germain, ahí donde va tu atención va tu energía y en eso te conviertes. ¿Por qué? Porque la atención es la clave de toda la ecuación. El problema es que tu atención está dividida. Y como decía Jesús de Nazaret, un reino dividido cae. ¿Qué quiere decir que la atención está dividida? Quiere decir que de toda tu mente solamente eres consciente de entre un 5 y un 2%. El 95 y 98% entre el 95 y 98% de tu atención es inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Que el dominio de tu vida no lo tienes tú. Lo tiene aquello que tiene el dominio del 95 y 98% de tu atención. ¿Y quién es el que tiene el 95 a 98% de tu atención? Tu mente subconsciente. Con lo cual, aprender a primero saber qué hay en esa mente subconsciente es fundamental. Y después, una vez lo tienes identificado, aprender a cambiarlo. ¿Para poder qué? Para poder hacer que, aún no estando consciente, tu mente se enfoque en lo que tú quieres, no en lo que ella ha aprendido en el pasado, que se debe enfocar. Ahora, el problema es que la mente busca la supervivencia. Es un mecanismo de supervivencia. Y en el pasado, sin tú ser consciente, todas las circunstancias y personas de alrededor, especialmente las que más amabas, tenían más poder de su gestión sobre ti. Y te enseñaron una serie de principios y reglas de cómo tenía que funcionar el universo. Y aprendiste a asociar mucho dolor a unas cosas y mucho placer a otras, sugestionando tu subconsciente, no de lo que tú querías, sino de lo que ellos consideraban que era bueno para ti. ¿Y esto cómo se traduce 20 o 30 o 40 años después? A tus problemas económicos, a tus problemas de salud, a tus problemas de relaciones. Si puedes cambiar esto, puedes cambiar tu vida para siempre. Así que, primer paso, como decía el psiquiatra Carl Jung, hacer consciente el inconsciente. ¿Qué significa esto? Él decía, hasta que no hagas consciente el inconsciente, seguirás llamándoles a tus problemas destino. Y yo te digo, no estás destinado, estás programado. Pero si cambias la programación, puedes cambiar completamente tu destino. Así que, primer paso, hacer consciente el inconsciente. ¿Cómo hacemos consciente el inconsciente? Pues hace falta humildad. Por eso Jesús decía, solo los niños podrán entrar en el reino. ¿Por qué solo los niños? Porque los niños son humildes, están abiertos a aprender. ¿Y los adultos qué somos? ¿Viejos cascarrabias? ¿Lo sabemos todo ya? No me digas qué tengo que hacer que yo ya lo sé. Las tres palabras más importantes, ya lo sé. ¿Por qué digo que hace falta humildad? Porque la única manera de hacer consciente el inconsciente es reconocer la verdad. Por eso Jesús de Nazaret decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora voy a hablarte de qué es reconocer la verdad, porque no nos gusta reconocer la verdad. Pero es lo que te hace libre. ¿Qué es reconocer la verdad? Es mirar tu cuenta corriente y reconocer que tienes problemas financieros. Es mirar tu salud y reconocer que no estás saludable. Es mirar tus relaciones y reconocer que son relaciones de conveniencia. Y desde ahí conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces estarás haciendo consciente el subconsciente. Porque tus problemas financieros, tus problemas de salud y tus problemas de relaciones son creaciones tuyas. Por eso digo que es importante ser humilde. Porque ¿quién reconoce que los problemas financieros son de esa persona? ¿Qué es lo que hace la gente normalmente? Buscar culpables. ¿Cuáles son las palabras favoritas de las personas que tienen problemas de dinero? El problema es del gobierno. El problema es de mi familia. El problema es de mis profesores. El problema es del título universitario que pensaba que me iba a salvar la vida y ya no vale para nada. El problema es que en mi país no hay trabajo. El problema es que soy muy feo. El problema es que soy muy guapo. El problema es que soy muy alto. El problema es que soy muy bajo. El problema es que... Chorradas. ¿Entendéis? Tonterías. Porque no es verdad. Cuando uno tiene un problema de una enfermedad, ¿a quién culpa? Bueno, la mayoría de nosotros a un virus, a una bacteria, ¿verdad? Pero en realidad no es ni el virus ni la bacteria lo que está matando a la persona. ¿Por qué? Porque ese virus, esa bacteria o esa reproducción anómala de partes de tu cuerpo, de células de tu cuerpo, no vienen del exterior, vienen del interior. Esto es lo que explica que la misma bacteria, el mismo virus, afecte a unos y a otros no. ¿Qué es lo que hace en realidad que esa bacteria, ese virus o ese interior se revolucione de manera anómala? ¡Tú mismo! ¿Cómo gestionas las situaciones en tu vida? Producen estrés. Ese estrés baja el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico deprimido hace que la sabiduría interna de tu cuerpo no pueda trabajar y no pueda eliminar ese cuerpo extraño. Es así de sencillo. ¿Pero a qué culpamos? ¿A un virus o a una bacteria? ¿Al mal tiempo? ¿Al frío? ¿Al calor? ¿A lo que quieras? ¿Quién ha creado esas situaciones? ¡Tú! Cuando una persona es dejada por otra persona, ¿a quién culpamos? A la otra persona. ¿Y entonces el malo quién es? La otra persona. Pero, ¿quién va a dejar a alguien si esa persona es lo mejor que hay en el mundo mundial? ¿Entendéis? ¿Quién va a dejar a alguien si esa persona es lo máximo? Si esa persona mentalmente, emocionalmente, espiritualmente y físicamente es lo máximo. Si esa persona es una persona completa, cubre tus necesidades al completo porque tiene cubiertas las suyas. Si esa persona sabe realmente discernir y no entra a un juego contigo de relación de dependencias de si yo hago esto, tú tienes que hacer esto, sino que sabe exactamente dónde estar porque es un ser completo. ¿Quién va a dejar a eso? Nadie, ¿verdad? Sin embargo, si te han dejado, no hay culpables, hay responsables. Y el único responsable eres tú, porque nadie va a dejar un partidazo. Pero, ¿quién es capaz de asumir eso? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, decía Jesús de Nazaret. Calyum, el psiquiatra Calyum, decía Si no haces consciente al inconsciente, le seguirás llamando destino a tus problemas y seguirás esclavo de esos problemas porque están creados en tu interior, en tu subconsciente. Así que, los pensamientos son cosas. Lo que piensas, lo que piensas se manifiesta por los mecanismos internos y externos. Externos, principio de vibración, principio del ritmo o lo que se conoce como ley de atracción, etc. Internos, sistema de activación reticular, principios de placer y dolor de la mente, de acercarse y alejarse de, etc. Que tomas acción o te retraes, etc. Está todo eso explicado en la saga. Pero, en última instancia, la atención es la clave de toda la ecuación. Y esa atención está dominada por tu mente subconsciente. Si eres capaz de cambiar eso, puedes cambiar todo. ¿Dónde entra el alma en esta ecuación? Tú puedes gestionar tu subconsciente para que reproduzca en el exterior algo, pero si no estás alineado con ese algo, cuando llegues a ese algo, te sentirás peor que antes de tenerlo. Porque el éxito sin realización personal es el fracaso definitivo. Por tanto, es fundamental que selecciones realmente lo que quieres en tu vida desde el alma, no desde la mente, pero el desafío está en que cuando estás reaccionando es porque hay un problema. El problema es lo que hace que tú quieras generar el cambio. Por eso Jesús decía, Bienaventurados los pobres, los que sufren, los que lloran, porque de ellos es el reino de los cielos. Significa que el cambio y la transformación surge no cuando lo deseas, sino cuando ya te ha dolido lo suficiente. Ahí es cuando activas los mecanismos del cambio, cuando has tocado fondo. Por eso hay tantas personas sufriendo malas economías, malas relaciones, mala salud, pero lo toleran. Tú no tienes lo que quieres, tú tienes lo que toleras. Cuando dejes de tolerarlo, tocarás fondo, entonces podrás cambiar tu vida para siempre. Y desde ahí, si no eres reactivo desde la propia mente subconsciente, sino que te elevas a un nivel superior y desde el alma, por primeras en tu vida, es con una honestidad increíble. Te preguntas, ¿qué es lo que quiero de verdad en mi vida? Y desde esos mismos principios empiezas a trabajar para que en un periodo de 1, 2, 3, 4, 5 años puedas dar ese cambio, esa transformación total en tu vida. Espero haberte ayudado. Si te ha ayudado, por favor, ayúdame a compartir este vídeo para que más personas puedan conocer estos principios. Estoy en la misión de crear un mundo de almas imparables. Entonces, suscríbete y dale a la campanita si todavía no estás suscrito y no lo has hecho. Y si te falta alguno de los libros de la saga La Voz de Tu Alma, te dejo aquí abajo el enlace para que puedas conseguirlos ya. También estamos creando la lista de espera para el siguiente evento, porque el evento de noviembre y diciembre ya están todas las entradas vendidas hace mucho tiempo. Así que lo que tenéis que hacer es hablar con Tere para que os ponga en lista de espera. No guardamos entradas para nadie. Os ponemos en lista de espera. Para el que quiera ir, seréis los primeros en entrenaros para que no os quedéis sin entradas. Así que lo que hacemos es, cuando tengamos ya entradas para el siguiente evento, mandamos una lista a esa lista de espera, mandamos una información. Oye, ya tenéis las entradas. Dejamos un par de días, tres o una semana. Y después ya abrimos para que pueda comprarlas todo el mundo. Así que la ventaja que vais a tener es que vais a ser los primeros en poder adquirir la entrada. Hablad con Tere, os he dejado aquí abajo el enlace. Y sin más, gracias, gracias, gracias de todo corazón. De verdad, espero que este vídeo os haya ayudado. Porque cuando tú entiendes, estoy ayudándoos a hacer consciente el inconsciente en realidad. Y ayudándoos a recordar. Recordar significa volver a pasar por el corazón. Creo que todo esto ya lo sabéis en el fondo de vuestra alma. Solo necesitáis a alguien que os ayude a recordarlo. Y esta es mi misión con la saga La Voz de Tu Alma. Espero haberte ayudado. Gracias, gracias, gracias. Escucha La Voz de Tu Alma. Vuelvete imparable. Y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. ¡Tu cambio empieza! Y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Chao! ¡Siente que eres imparable! Tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. CC por Antarctica Films Argentina